Bueno, pues nada, parece que no remontamos. El Real Madrid sigue con la maldición de las lesiones y el último en caer ha sido Jude Bellingham, que ha tenido una lesión precisamente en el pie, que por cierto, una lesión de la que vamos a hablar precisamente con Roberto Morales, que es quien lo ha comunicado y ha dado efectivamente la voz de alarma de que el juego salía cojeando. En un principio parecía que no era nada serio, pero al final joder con los que van diciendo que no es nada serio. Están desde luego que no atinan y fijaos que una lección importante nos daba ayer Joaquín Maroto era la de mejor no ser el primero antes que equivocarte. Y efectivamente es que lo he visto, no voy a decir el nombre del periodista, pero lo he visto que ha comentado por Twitter precisamente que no, no, tranquilos que es solo un golpe, pero no es nada serio. Bueno, pues el no es nada serio es un mes de baja que, entre comillas por suerte, no va a afectar tanto porque hay parón internacional. Pero claro, Betis, Valladolid, se lo pierde evidentemente junto con el viaje con la selección, que lógicamente no es nada halagüeño para ninguno. Pero bueno, en cualquier caso, lógicamente esto es otro contratiempo más, otro problema que se une y como de costumbre volvemos a lo mismo. Al final, el riesgo de lesión es siempre mucho más alto en un calendario absolutamente nefasto y absolutamente infame para la salud de los futbolistas. Y como ya dijo Pep Guardiola, aunque haya gente a la que no le guste recordarlo, ya vendrán otros. Ya os acordáis de aquellas declaraciones del técnico de San Pedro cuando decía, da igual, a la FIFA le importa una mierda la salud de los jugadores porque si cae uno, cae otro, cae otro. Haciendo referencia precisamente a las lesiones de Courtois y Milita el año pasado, que en definitiva eran ligamentos cruzados mucho más graves. Y decía, bueno, pues nada, pues si se lesionan ya vendrá otro y ya vendrá otro y ya vendrá otro. Y al final todo sigue exactamente igual. Es la gran tragedia, desde luego, de un calendario que no da tregua y que en definitiva, de manera directa o indirecta, siempre tiene impacto sobre el futbolista, sobre el espectáculo. Y en definitiva, en un tipo de cosas que al final Ancelotti le, entre comillas, viene bien porque no va a tener que romperse tanto la cabeza al respecto de quién va a estar por Beningham. Así que bueno, vamos a ver qué pasa. Lo vamos a discutir todas las tres en directo.